Los motores de búsqueda hacen todo lo posible para brindarte los resultados que sean más útiles para ti. Sin embargo, no siempre pueden predecir lo que estás buscando. Con este video, aprenderás técnicas para garantizar que encuentres lo que buscas. Al buscar, no es necesario que uses oraciones largas o completas. Bing usa palabras clave específicas para determinar los resultados. En lugar de buscar, quiero aprender a hornear un pastel de chocolate, basta con buscar pastel de chocolate receta. Esta búsqueda te mostrará diferentes tipos de pasteles de chocolate, fotos, calificaciones de recetas y más. Aprovecha las sugerencias de búsqueda. Estas pueden ayudarte a encontrar búsquedas populares efectivas más rápido. Por ejemplo, quiero saber el estado del tiempo en Los Ángeles. Empiezo por escribir Los Ángeles. Aparece la lista desplegable de sugerencias de búsqueda. Allí puedo seleccionar Los Ángeles Tiempo. Ahora, el resultado de búsqueda más popular me muestra rápidamente el pronóstico del tiempo por hora y para 10 días. Quiero saber el título de una canción. El problema es que no recuerdo muy bien la letra. Comenzaré mi búsqueda con letra de Small City Girls. De esta manera, Bing buscará la frase exacta entre comillas. Sin embargo, en este caso, esa no era la canción que estaba buscando. Así que voy a borrar las comillas para ampliar mis posibilidades de búsqueda. Genial, encontré el título correcto de la canción. La letra correcta en realidad es Just a Small Town Girl. Bing incluso muestra la letra completa de la canción como el primer resultado de búsqueda. Recuerda que puedes usar comillas para buscar una frase exacta. De lo contrario, se realizará una búsqueda más amplia. También puedo aprovechar las funciones inteligentes del motor de búsqueda Bing. Por ejemplo, escribiré raíz cuadrada de 144. Aparece una calculadora como el primer resultado con la raíz cuadrada de 144. Puedo usar la calculadora en directo para resolver otro problema matemático. Incluso puedo ver muchas páginas web relacionadas en los resultados de búsqueda que responden a mi pregunta. Otra función inteligente es la traducción de texto. Puedo escribir decir hola en francés. El primer resultado mostrará una traducción directa al francés. Diferentes maneras de decir hola en francés. Y cómo usarlas en oraciones. Las funciones inteligentes del motor de búsqueda Bing pueden brindarte con rapidez hechos y respuestas a tus preguntas. Gracias a estas estrategias, podrás encontrar lo que buscas en Internet de manera más rápida y fácil.